y bueno compas pues apenas acabamos de llegar ahora si vamos a poner la casita y todo el rollo mire nomas de aquel lago, el lago, ya esta listo amigo? vamos a poner el pinche ten godi Ay hueso man Ya esta la casita Ahorita vamos a ir por leña Para poner unas Costillitas ahi bien perronas A ver si hayamos leñita por allá A juntar poquita leña Para Cocinarnos unas costillotas ahorita Uri 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 Ahorita pongo uno Vamos a seguir buscando más leyes Uri 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 Pues ahorita vamos, déjalo, 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 arremate aquí, mire papi, así se hace, por si no se acuerdan como se prendía fuego ahí en el rancho, no se crean, miren yo uso esta madre que la venden ahí en la tienda, es un gel, con esto no batallas nadita, nadita para hacer fuego, miren, nomás le echan el gel, agarran cerillos así a la antigua, miren, déjame burrito, miren. Y miren, ahí está ya el fuego, no se va a apagar, no le va a pasar absolutamente nada, esta madre es una chingonerida, no, él sabe, mija, él le está ayudando, miren, ahorita lo que voy a hacer, voy a hacer unas brasas, y luego vamos a aventar las costillas aquí para que se vayan haciendo lentas, para ir a pescar a lo mejor un ratito, vamos a ir a dar la vuelta, a ver qué rollo, pero miren nomás, el gel lo que hace. Ahora sí, unos gruesos para que se vaya agarrando, para que haga unas grasitas ahorita. Bueno compas, miren, ahí está la costillita, ay ay ay, costillitas de puerco, ya se está haciendo las brasas allá, miren. Bueno, ya le vamos a usar un sazonadorcito, miren, el perrón. Miren nomás, ahorita se van a cocinar pero lentas ahí en las brasas. Vamos a hacer la vuelta, y esta madre ya va para adentro, ya todo lo que tenemos que hacer, empezar a darle pasadas de aluminio. Vamos a hacer la vuelta, y ahora sí, vamos a hacer las brasas para un lado, ahora sí, miren. Ay ay ay, uh, eso me echa, está incaliente. Ahora sí, miren, vamos a cubrirlas. Ahí nos esperamos unas, unas dos horas, ya que se cosa lento, y luego van a mirar como la vamos a hacer ahorita. Hijo de eso, nunca habíamos venido a este lago y que estuviera todo lleno de agua. Mira nomás, hasta acá está el agua, demasiada agua, hijo de, bueno ahí venimos a caminar un ratito y se ven que a pescar, pero no creo. Un chingo de agua. ¿Qué está, ahí suena bebé? No, no, no. Huele bueno Hombre huele bien perrona Vamos a abrirla Si huele olor no? Ya Ay cabrón huele bien perrona Acá la navaja perrona Ah miren Cual es la navaja porra perrona miren Se esta desmaratando Mis amigos Sin echar mentiras Muy bien Lo voy a echar De esta BBQ de miel Oh no 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 esta pero Claritas y bien buenas Miren nomas como bueno esta Asi muero Cámonos Ay Uri We made more fire for you guys We made more fire for you guys No 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 y echarnos otras coronitas. Ya amanecimos una chulada de día, de noche también estaba bien a toda madre. Nomás se veían los pajaritos. Bueno vamos a ir a dar una vueltecita para venir a almorzar. No sé si se alcance, pero ahí va un pescado. No sé qué tipo de pescado será, la neta. Está bien raro, ese pescado nunca había visto uno así. Está como rapeado, ¿sabe qué? ¿Quién sabe qué tipo de pescado es? Ahí se está moviendo otro. Está hirviendo de esos pescados aquí, ¿quién sabe qué? A ver si al rato puedo agarrar uno, a ver qué tipo de pescado es. Miren, nunca había visto una carpa así. A ver ahí pongan, los que saben de pescado. Es como cruzada. A ver, déjala suelta o se va a morir. Ocupa respirar. Ahí va. Ahí va, déjala. Vamos a ir a agarrar. ¡Vamos a agarrar! ¡Vamos a agarrar! ¡Vamos a agarrar! ¡Feel la pez! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!